I Will Return, la canción número 2 del segundo álbum como solista de André Matos. El álbum se llamó Mentalize, un álbum espectacular también en todo sentido, desde las letras hasta cada sonido incluido en él. Y de este álbum sí tengo la edición japonesa, entonces el álbum que yo tengo tiene 14 canciones, incluido el cover de Teo Torriate de Queen, canción en la que cantaron también en japonés, Freddie Mercury y André Matos en su cover también. Pero bueno, esta vez vamos a interpretar I Will Return, una de mis canciones favoritas de toda la carrera de André Matos. And if I tell you that our hearts are free again, you know I will return. I Will Return, la canción número 2 del segundo álbum como solista de André Matos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!